Si tú te vas Yo me muero de amor Si no estás Me moriré de dolor Porque sé Que soy tu cariño Yo me muero de frío Si no te vas Me lleno de amor Si estás conmigo No existe el dolor Porque sé Que con mi cariño Yo te voy a hacer muy feliz Ven conmigo Ven conmigo No quiero vivir Sin tus besos Ven conmigo Ven conmigo Quiero estar cerca Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Yo me muero de amor Yo me muero de amor Si no estás Me moriré de dolor Porque sé Que soy tu cariño Yo me muero de frío Si no te vas Si no te vas Me lleno de amor Si estás conmigo No existe el dolor Porque sé Que con mi cariño Yo te voy a hacer muy feliz Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo No quiero vivir Sin tus besos Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Quiero atender Tu cariño Ven conmigo 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 Ven conmigo